Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este remate, que es un remate general y que estamos acompañados por una cabaña que hace muchos años que le damos los remates, como son el Cahuel de Bancora, la Gabi de Besoni y la taurina de Juan Carlos Guter, ex la Nicolasa, antiguamente. Además, tenemos una coordinación tan importante, muy interesante, marca líquida de los señores castellarios, hermanos, como esta vacillona que está acá, en la frente, que yo creo que ustedes la tienen que apreciar. El momento de la ganadería que soy ya llegó. Desde hace 30 días o menos, cuando tuvimos el otro remate a hoy, ya hay un 10 o un 12% de suba en la totalidad de las atiendas. Así que creo que todo el mundo tiene que tratar de aprovechar este momento. Es un momento que no se encuentra siempre, pero que las oportunidades hay que tratar de aprovecharlas cuando pasan. Después ya son cosas del pasado. Por eso que este es el momento de adquirir estos vientes y estos padres, que hay hoy realmente, en cuanto a vientes y en cuanto a padres, hay un conjunto excepcional que hace mucho tiempo que no se ve. que hace mucho tiempo que no se ve una cosa tan pareja y tan buena calidad como la que tienen hoy, en vientre y en reproductorio. Así que el hotel está aprovechando, yo le dejo en manos de la gente del escritorio. Bueno, buenas tardes señores. De nuevo, ya empezamos hoy, vendemos todos los gordos a su patito. Les comento como es ahora la historia, vendemos todas estas batizonas premiadas que traen mis hermanos, las batizonas para el dólar de Raúl Robbio. Y después vamos a pasar a la pista para vender todos los toros. Y después que terminemos de vender los toros, vamos a vender todas las hiendas de Invernada que están cerradas, como siempre, en el Corral 45, con un interesante lote de tameros y tameras. Y unas batizonas con garantía premié, unas vacas solanas también con garantía premié, unas vacas con cría, bueno, esto un poquito. Ahora vamos a empezar lo que es directamente la continuación en las cabañas para este remate. Así que, les comento, estas batizonas son todas parisiones de Catalan y hermanos, como ya se anunció. Parisiones de septiembre del 2014, ahora ya, está por parir estas batizonas, y que ahora se dé con un plazo de mitad 60 y mitad 90 días. Vistar 60 y mitad 90 días, para hacer un negocio en este país, es un plazo para tener en cuenta y un poquito por los problemas. Porque acá todos los días tenemos una noticia nueva, que es la buena y la mala. 550, 9.600, 600, 650, 650, 9.700, 700, 750, 700 allá, Iván Conoció, 9.700, 9.700 vendo una, 9.700 vendo dos, y el 9.700 fue bendito, espere más, y bajo el palo, y cuando bajo el palo, listo. 9.700, 4.450, 4.500, 450, 450, 450, 4.600, 650, vamos Jorge, gracias Iván, 4.600 estoy allá atrás, 4.600, 4.600, 4.600, 4.600, 4.600, 1, así, vendo ya con la opción corrida, 4.600, 2, y en 4.600 pesos fue, y vendí, no espere más, y bajé, 4.600.